¡Muchas gracias! No me llores, no me llores, no me llores, no mamita linda Que no puedo verte, viste que me ofremen y no me llores tanto Si me pides que perdones lo que has hecho, dilo solamente Que me muera por tenerte nuevamente, pero siempre amarlo si me quieres de verdad No me llores tanto, ay que ya te perdones, te estaré cuidando Ay que siempre te amaré, no me llores tanto, lo que siempre te amaré Te estaré cuidando, ay que ya te perdones, no me llores tanto Ay que siempre te amaré, te estaré cuidando, ay que ya te perdones No me llores tanto, y que siempre te amaré, te estaré cuidando ¡Dice! Ya no sufra mamacita No me llores, no me llores, no me llores, no mamita linda Que no puedo verte, viste que me ofremen y no me llores tanto Si me pides que perdones lo que has hecho, dilo solamente Que me muera por tenerte nuevamente, pero siempre amarlo si me quieres de verdad No me llores tanto, ay que ya te perdones, te estaré cuidando Ay que siempre te amaré, no me llores tanto, yo que siempre te amaré Te estaré cuidando, ay que ya te perdones, no me llores tanto Yo que siempre te amaré, te estaré cuidando Ay que siempre te amaré, no me llores tanto, ay que ya te perdones, te estaré cuidando ¡Dice! Ay que siempre te amaré, te estaré cuidando 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 Ay que siempre te amaré, te estaré cuidando